Música Bueno, aquí tenemos un proyecto como de tres meses más o menos que tenemos unos hoyos ahí que está la materia fecal, está ligada con el agua de la llave no se puede usar agua de la llave para nada y hemos oído donde Martínez y nosotros le hacemos un llamado a ver si vienen porque ya está bueno ya tenemos tres meses, yo tengo dos niñas, yo soy la más afeitada porque el hoyo está en mi casa y fuimos donde Martínez, una pequeña comisión en la semana pasada y ellos nos dijeron que le diéramos de plazo hasta esta semana, hasta el miércoles que fue ayer y por aquí no ha pasado nada, porque nosotros estamos huérfanos aquí en este barrio no nos hacen caso y nada, ya está bueno porque nosotros les dijimos a ellos que nos dieran la autoridad para nosotros picar en la calle y ellos nos dijeron que no, que ellos iban a venir y nos quedamos esperando porque somos huérfanos Ustedes como vecinos, ¿de qué forma le afecta eso? Ay, yo tengo la mamá mía que tiene bronconeumonía y me la tiene mala porque es por el frente de la casa que pasa y ya se va a ver en ese hoyo y eso me afecta demasiado YANILDA AUTÉNTICA YANILDA AUTÉNTICA YANILDA AUTÉNTICA